Chicos bienvenidos a un nuevo episodio de PC Building Simulator en la expansión técnico informático Tenemos un encargo especial, he estado jugando fuera de cámara un buen rato Y en este caso nos piden una puntuación 3DMark de 8000 puntos de rendimiento Es lo que estaba esperando ya que las tareas son más o menos repetitivas Entretenidas, pero repetitivas y ya hemos hecho la mayoría Entonces ahora tenemos una tarea especial que es conseguir ese puntaje en 3DMark Yo lo que voy a hacer es hacerle un test de rendimiento al equipo así tal cual como está Para saber dónde está más flojo y qué piezas podemos utilizar, cuáles tenemos que cambiar y todo eso Entonces vamos a instalar el 3DMark, vamos a hacer el test de rendimiento y vamos viendo más o menos Cómo responde este PC y qué mejoras pueda requerir Vale chicos ya está iniciado el 3DMark, más bien no está iniciado, está instalado Voy a aprovechar para entrar al BIOS de la PC y voy a activar el XMP de la memoria RAM Esto nos va a servir para que si incrementamos la velocidad de la RAM no la detecte Ya que de otra forma está como fijo o como predeterminado Vamos a aplicar los cambios, reiniciamos, estoy viendo que la memoria es de baja velocidad Si fuera de alta velocidad esto hubiera mostrado un cambio Bien, vamos a ver qué tal le va al PC así como nos lo trajeron Pide 8000 puntos de rendimiento en 3DMark Vamos a dejar que se lleve a cabo la prueba y ahorita vemos los resultados Miren y aquí viendo los componentes del equipo Veo que tiene un buen procesador de octava generación Un i7-8086K Es decir que es overclockable Tenemos también las memorias, son de baja velocidad Y una Gigabyte Aureus Radeon RX 580 Excelente tarjeta de video Pero no creo que sea suficiente Creo que aquí es el punto flojo de este equipo, de este ensamble Y va a ser ahí donde vamos a concentrar nuestros esfuerzos Para mejorar la puntuación Listo, a ver miren Tenemos una puntuación de 4615 Afortunadamente el programa nos desglosa un poco más Cómo llegó a este número de rendimiento Tenemos que en gráficos la puntuación es de 4271 Les decía que la RX 580 es muy buena para gaming Pero ya está un poquito desfasada Ya es un poquito antigua Y aquí ya no dio buen rendimiento En cambio el CPU es un i7 de octava generación Si da la puntuación solicitada Entonces la mejora que vamos a requerir Es en gráficos Una tarjeta que rinda aproximadamente el doble que una RX 580 Pues tenemos varias opciones Vamos a revisar en nuestra PC Cómo está el rendimiento de los diferentes componentes Para darnos una idea de qué tarjeta de video Podríamos utilizar para lograr la meta solicitada Miren aquí encontré la RX 580 Esta versión de MSI Nos da 2858 puntos Me pareció que la que tiene instalada dio bastante más Pero no debería de haber demasiada variación de rendimiento Entre una marca o modelo y otro Aquí tenemos otra Radeon Recuerden que para estas tarjetas de video de serie 500 Salieron en versión de 4 GB Y versión de 8 GB Y costaban casi lo mismo chicos En el momento no se notaba la diferencia Porque 8 GB iban demasiado sobrados Pero ahora que los juegos exigen cada vez más y más y más Este memoria de video Ahora si se nota la diferencia Este bien Algo que rinda el doble Es decir que rinda cerca de 6000 puntos aquí Porque este me imagino que es otro test de rendimiento Diferente al que ejecutamos Porque no me coinciden los números Vamos a buscar una que rinda aproximadamente 5800 6000 puntos Así que vamos hacia arriba Miren por aquí ya nos estamos acercando Y no es que estos números sean definitivos No quiere decir que el doble puntuación sea doble rendimiento de forma directa Pero nos sirve como referencia Una 2070 Una RX 5700 XT Nos podría servir Déjenme ver que tengo en el inventario Y si no la tenemos disponible Pues vamos a tener que encargarla desde la tienda Bien chicos ya revisé todo mi stock de inventario No tengo ninguna 2070 Super Pero si una 2060 Super Y Una 1080 Ti Aunque creo que esta se va bien arriba Porque la 1080 Ti Tenía un rendimiento brutal Brutal Vale vamos a hacer alguna prueba con estas Con estas dos Y si No nos da la puntuación deseada Pues la mandamos pedir La 2070 Super Y todavía es para prueba chicos Ese es el detalle de este tipo de trabajos Que vamos comprando piezas Para prueba No es ni siquiera la pieza definitiva Pero bueno Por eso es bueno hacer pruebas Con lo que tengamos a mano Para darnos una mejor idea Y mientras más pruebas realizamos Más claro tenemos el panorama Bien vamos con esta Con la 2060 Super La voy instalando Y les muestro el resultado Debe de haber una buena mejora Pero no se Si damos con la puntuación A lo mejor si eh A lo mejor si damos con la puntuación Instalada la 2060 Vamos a iniciar las pruebas de rendimiento Algo que tenemos que tener Muy en cuenta En el juego Creo que nos dan un poquito de margen De margen de chance Este pero Es bien importante tener claro El consumo De los componentes Ya que puede ser que se exija demasiado A la fuente de poder Y el equipo se vuelve inestable Y termine dando un pantallazo azul Vamos a realizar La comprobación del rendimiento Y vamos a ver Que tan cerca O que tan lejos estamos De la meta de 8000 puntos Estamos por finalizar El test de rendimiento Con una 2060 Super En esta zona Da 40 FPS Porque la prueba de rendimiento Esto no es un panorama real Es más exigente Para sacarle el máximo rendimiento A la tarjeta de video Y al procesador Y así poder medir en puntos Que tal rinde cada pieza Bien Tenemos 7389 Y fíjense Que la puntuación de gráfico Sigue siendo nuestro talón de Aquiles Necesitamos una mejora Pero ya realmente No demasiado amplia Con un poco de overclock Se puede mejorar el rendimiento Pero no es mágico No nos sube demasiados puntos Así que yo creo que Tendríamos que ir Por la siguiente Gama de tarjetas gráficas Vamos a probar La 1080 Ti Que ya predigo yo Que se va a pasar Y aquí en este caso En estas tareas No nos conviene Dejar componentes Demasiado sobrepasados Porque a nosotros Nos cuesta la pieza Y recuerden que tenemos Un presupuesto Entonces hay que dar Lo más justo posible Listo Colocada la 1080 Ti Me parece a mi Que da un rendimiento Un poquito superior A la 2070 Es mi impresión No tengo datos a la mano Pero es lo que yo creo Vamos a encender el PC Ya tenemos la memoria Este El ¿Cómo se llama? Perfil XMP De la memoria Desbloqueado No sé que tanto Influya en estas pruebas De rendimiento Mayor velocidad De memoria Quizá de eso Tendría que hacer Un poco más de pruebas Para tenerlo más claro Vamos a aventar El 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 test Y les digo Yo predigo Que se va a pasar No por poco No por poco Yo creo que la tarjeta La anterior Nos dio un poquito más De 7000 puntos De rendimiento Yo creo que esta va a dar Cercanos a los 9000 Y estaríamos por encima Del rendimiento solicitado Pero bueno Son Son predicciones Que yo hago Vamos a ver que ocurre Ahora que termine la prueba Y miren El El Test de rendimiento Nos muestra Una Una renderización Creo que se podría llamar En 3D Que Tiene Movimientos De partículas Físicas Reflexión de luz Está muy completo Y eso es lo que hace Que la tarjeta gráfica Trabaje a su máxima potencia Para poder Determinar Su rendimiento Hay luces Hay sombras Hay de todo Bueno pues a punto de concluir Miren como pasa la luz A través de los Cristales Y como reflejen Los metales Oigan pues nos dio La puntuación No tan holgada Como yo pensé Si hay una sobra Si hay una sobra De rendimiento Pero no No tan Brutal Como yo la imaginaba Yo esperaba Una puntuación Cercana A los 9000 Nos dio 8301 Puntos De rendimiento Estamos muy cerca Pero la verdad Es que no me gustaría Desperdiciar Un componente Tan costoso Este Para una prueba Que estamos rebasando Entonces voy a tratar De ajustar un poco Más esa puntuación La 1080Ti Es una buena opción Ahora lo que me quedaría Sería bajar un poco El procesador Es decir Usar uno De menor gama Para bajar Ese rendimiento Y que nos dé Aún más justo La meta De 8000 O Buscar otra Tarjeta gráfica Que dé un poco Menos de rendimiento Que la 1080Ti Vale chicos Pues aproveché Para revisar El resto de pendientes Y pedir Todas las piezas Necesarias Ya tengo aquí Una 2070 Bueno varias Porque voy a necesitar Otra Para ir Otro trabajo Y una 5700XT A ver que tal nos va Entre otras cosillas Que necesitaba pedir Y como pueden ver Mi presupuesto Es bien alto Porque Rick Ricks Me ha estado comprando Peces A muy buen precio Les voy a mostrar La última compra Que precisamente Creo que fue hoy Hoy es jueves Aquí en la oficina Y miren esto Las propuestas De Rick Ricks Para comprarme Componentes 8900 pesos Me dan 8900 dólares Me da por equipo Lo que me reporta Beneficios De más de 5500 dólares Por equipo vendido Y estoy vendiendo Pues varios Estos pequeñitos Son de los que me mandan Ya preensamblados Con piezas Para completar Y bueno Pues a veces salen Un poquito inferiores Como en este caso Pero los que armo Yo por mi cuenta Me salen Más altos Me salen en esto Prácticamente todos Porque los estoy haciendo En serie Mismos componentes Para todos Un armado rápido Y nos está dando Muy buen rendimiento Este tanto En rendimiento De computo Como en rendimiento Económico Bien pues ya Tenemos las compras Pedidas Vamos a cerrar El día Y vamos a esperar A que lleguen Nuestros componentes Para seguir Haciendo pruebas Listo Pues ya de vuelta En el trabajo Vamos a recoger Nuestras cajas Uf Uf Esto fue de lujo La cantidad De tarjetas gráficas Que pude pedir En esta ocasión La verdad es que Bastante bien Vamos al trabajo Que nos interesa Los demás Dos hago yo Fuera de cámara Aquí Una puntuación De 3D Mark De 8000 Estamos ya Muy cerca Con la 1080 Ti Nos pasamos Pero por muy poco Vamos a ver Que ocurre ahora Con Yo creo que primero La RX 5700 XT Es a la que le tengo Más curiosidad Ahí en el Comparador de rendimiento Que tenemos En la En la computadora Este Me parece Que la catalogan Un poquito Por encima De la 2070 Lo cual me parece Muy interesante Vamos a colocarla Espero que el tamaño sea Eso no lo revisé Pues si si da Es un gabinete grande Vale Lo que hace Esta tarjeta Además de dar Un rendimiento Bruto Increíble Es que consume Muchísima Muchísima Fuente de poder Así que yo creo Que pudiéramos Tener problemas En ese sentido Espero que no Vamos a Iniciar El equipo Y a Poner A prueba La RX 5700 XT En el 3D Mark Que fuerte suena eso Este Que es un programa Que existe en la vida real Lo pueden comprar En Steam O por su cuenta En la En la página oficial Del producto Yo lo tengo Y desgraciadamente No tengo Suficientes Tarjetas gráficas Para hacer pruebas Porque la verdad Es que es súper interesante Cómo funciona Este programa Y al final Pues nos da Simples números Pero eso nos da Grandes referencias Para saber Cómo rinde Un componente En comparación Con otro Se viene Se viene chicos Y todo Me indica Que nos vamos A pasar Cada vez más Estamos peor Estamos cada vez Más lejos Ah no es cierto No me pasé Nos piden 8000 8000 Y dimos 7921 Más bien Ahora sí Que estamos cerca Estamos muy Muy cerca Con esta tarjeta Gráfica La pudiéramos Dejar Y hacer algunos Pequeños cambios Para dar El rendimiento De 8000 Que nos piden Y aquí es donde Se viene Lo interesante Se va a poner bueno Porque podemos Hacer overclock Nada más que me gustaría Primero saber Qué fuente De poder tenemos A ver si nos da Margen Con la cuestión De la De la potencia Miren Tenemos Un Antec De 1000 watts De potencia Yo creo que está Perfecto Para hacer overclock Lo primero que voy a hacer Es cambiar las memorias Por unas de mayor velocidad A ver si eso Me da Alguna mejora En lugar de 8 gigas Le voy a poner 16 A 3200 O algo por el estilo Y hacemos La misma prueba A ver cómo nos va Nos dio 7921 Dos módulos De 8 gigabytes A 3600 Megahertz Algo que tuve que hacer Aunque ustedes No lo vieron Y que es importante Es revisar Que la tarjeta madre Y el procesador Soporten Dicha velocidad De nada sirve Poner Este Módulos de memoria Increíblemente Rápidos Si al final Nuestro equipo No logra Detectarlos Con esa velocidad Y les termina Bajando la frecuencia A lo A lo Soportado Entonces vamos A encender esto Les voy a mostrar En el BIOS Que al activar El perfil XMP Nos detecta La velocidad De la memoria Si yo lo quito Nos pone Esta velocidad Genérica O no sé De dónde La saque Realmente Pero le baja Bastante Entonces hay que Activar El perfil XMP Para Este Trabajar Al máximo Con la memoria RAM Para sacarle El máximo provecho A nuestra compra Otra cosa Que también Es importante Revisar Es que esté Activado El dual channel Este Que en este caso Si me dice Que están activados Dos canales De dos disponibles Con esto En En mente Vamos a aplicar Los cambios Y hacemos nuevamente El Test de rendimiento Ya saben Que lo estoy recortando Es un Es una prueba Que se tarda un poco Pues la estamos haciendo Bastantes veces Así que Hay que recortarla Para que esto No se vuelva Un interminable Capítulo Vale Pues vamos Es misma Tarjeta gráfica Lo único Que cambiamos Fue la memoria RAM Y yo tengo Mucha curiosidad De ver Si esto afecta En el resultado De rendimiento Así que bueno Vamos a esperar A que esto pase Y nos vemos Con los numeritos Finales Pues nos dio Siete mil novecientos Ochenta y ocho Y yo no anote El resultado anterior Ustedes lo pueden ver Retrasando el video Pero yo no lo tengo A la mano Creo que si nos ayudó Porque Realmente Lo que nos faltan Son Doce puntos De De 3DMark Para lograr la meta Así que yo creo que Se ayudó No voy a quitar Los módulos Los voy a dejar Voy a confiar En mi memoria Y creo que si nos sirvieron Ahora lo que pudiera hacer Es intentar un poco De overclock Ya sea En la tarjeta gráfica O en el procesador Ah miren Lo que pasó Es que el procesador Incrementó su rendimiento Vaya eh Dato interesante Dato interesante El procesador Incrementó su rendimiento Al subir La velocidad De la memoria Y la cantidad De memoria RAM Porque la dupliqué Ahí hubiera sido bueno Poner la misma Memoria Nada más Con mayor Velocidad Para ver si con eso Basta para subir Pero bueno Ahí ya me voy a quedar Con la duda Bueno pues vamos A tocar un poquito Lo que es La tarjeta gráfica Vamos a instalar Otro programa Chicos Sé que se está Largando un poquito Pero esta es la parte Interesante del juego Todo este tipo De pruebas de rendimiento Bueno para los que les guste La computación Este Esta es la parte Interesante Vamos a instalar El afinador de GPU Ya está ahí Instalado Este programa Nos ayuda A cambiar Los valores De frecuencia De la gráfica Para darle Un mayor rendimiento A cambio De un poco más De calentamiento Y mayor consumo Energético Eso lo tenemos Que estar regulando Porque si el sistema Se vuelve inestable Nos da pantallazos Azules No voy a reiniciar Porque además Quiero esta herramienta Para hacer Overclock Esta me ayuda A hacer test Para ver La La estabilidad Del sistema Si se consume Más De lo que La fuente de poder Puede dar El sistema Se vuelve inestable Y este programa Me ayuda A detectar Esas situaciones Ahora si Vamos a reiniciar De momento No he movido No he movido Nada El overclock Al procesador Se hace Desde el BIOS Ahí se puede Subir El reloj De frecuencia Pero La verdad Es que el procesador Está funcionando Bastante bien Y con esto De la memoria Incluso se fue Arriba De los 9000 puntos De rendimiento Así que lo que nos interesa Es la GPU Que vamos a hacer Con este programa Primero vamos a ver Como estamos Este En una prueba Automática Creo que duran 30 segunditos Nos va a decir Como reacciona El ordenador Al estresarse A tope Es decir Va a ir a todo Y nos va a decir En cuanto a temperaturas Y este Consumo de energía Si vamos bien O estamos cojeando Vamos a iniciar La prueba 30 segundos Y aquí nos va diciendo Miren los valores Como van cambiando Las temperaturas Los consumos Empiezan a ir Por los cielos El CPU Se está calentando Bastante El GPU No El GPU Tiene 3 ventiladores Va Bastante fresco El consumo Va altísimo Pero nuestra fuente De poder Es de 1000 watts Así que no debería De haber problema Esto nos da Bastante margen Para incrementar El rendimiento De la GPU Ya que no hubo Una gran Un gran Calentamiento Y el consumo De energía Aunque se fue Bastante arriba Estamos Con una Fuente de poder De mucha más Capacidad Así que no hay problema Vamos a iniciar Con el Overclock Así que abrimos El afinador De GPU Es la primera vez Que lo abro En esta partida Así que Hace un buen Rato Que no lo usaba Y vamos Vamos a incrementar El reloj Del núcleo Para darle Un ligero toque De rendimiento Una subida De rendimiento Le vamos a poner 5 En realidad No necesitamos Mucho Pueden Pueden ir avanzando Por ejemplo De 5 en 5 Quizá de 10 en 10 No voy a agregar Voltaje Por el momento Este Porque yo Sospecho Que con el Voltaje Que tiene Puede dar Ese Pequeño Extra Vamos a aplicar Ya está Que rápido Y hacemos La prueba En este caso Voy a hacer Primero una prueba Automática A ver como funciona Si todo va bien Voy a dejar Una prueba infinita Por más tiempo Para asegurarme De que no hay Inestabilidad Del sistema Y ya después De eso Si todo Funciona Procedemos A hacer Otra vez El 3DMark A ver Cuantos puntos De rendimiento Ganamos Se viene Prueba De 30 segundos Por el momento Todo parece Funcionar bien Ya Ya no Tal vez Necesitamos Darle Un poco Más De Energía Vale Pues vamos A abrir El afinador De GPU Habíamos puesto 5 Megahertz Más En la frecuencia O en el reloj Del núcleo Vamos A agregarle Un par De voltajes Extra Para que Soporte Esa 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 Mejora En el En el rendimiento Vamos a ver Que ocurre Ahora Vale Quedan 10 Segunditos Esta vez Soportó La prueba Perfectamente La temperatura La temperatura No se disparó Demasiado El procesador Funciona normal Porque recuerden Que al procesador No le No le Hicimos Ninguna Ningún Overclock Ningún cambio Y terminó Y terminó La de 30 Segundos Yo voy a dar Una prueba Infinita Un poco Más De tiempo Este Y si todo sale bien Nos vemos En el 3 De mark Vale Chicos Ya estoy De vuelta Más De un minuto Y medio De prueba El sistema Está Estable Como una roca Vamos A concluirlo No hubo Ningún problema No hubo Calentamientos Todo Perfecto Vamos Al 3 De mark Y Vamos A ver Que resultado Nos da Con este Pequeño Incremento De rendimiento Los puntos Que nos faltaban Eran Tan poquitos Que yo Ya estoy Seguro Que lo Logramos Incluso Con un Overclock Un poquito Menor Le dimos Cinco Cinco Este Megahertz De frecuencia Extra Tal vez Con tres O cuatro Pero no lo se Vamos a esperar El resultado Vale Pues ya está Tenemos Ocho mil Once Puntos Este En 3 De mark Nos pedían Ocho mil Estamos Yo creo Que en un rango Bastante Aceptable Pudiera A lo mejor Quitar un poquito De overclock Para Para dar El número Más cerrado Creo que hay un logro Incluso si damos En la puntuación Exacta Pero Yo creo Que no vale la pena Porque realmente El overclock No nos da un costo A nosotros Como Como ensambladores Este Quitarle un poquito De overclock Quizá Alargue un poco La vida Del componente Eso Eso es lo que pudiera ocurrir Este Para mi todo esto Es magia chicos Con un componente Inferior Que sería La gráfica Este Haciendo un poco De trasteo Un poco De overclock Moviendo algo De las memorias Logramos una puntuación Que no era posible En la vida real No les recomiendo El overclock La verdad Es que si Está muy interesante Pero El cambio En el rendimiento Aquí en el 3D mark Nos dio algunos puntos Pero A la hora De De la realidad De estar jugando De estar trabajando El cambio Es tan mínimo Que la verdad Es que no creo Que valga la pena El riesgo Pero bueno Ya lo tenemos Vamos a cerrar Este equipo Vamos a entregarlo Con una puntuación Casi exacta De 8000 puntos Y con eso Iremos cerrando Ya el episodio Del día de hoy Que la verdad Es que disfruté Bastante Haciendo todas Estas pruebas De rendimiento Fueron tardadas Pero Satisfactorias Vamos a dejarlo En su lugar Yo espero 5 caritas felices No es cierto Me falta una tarea extra Déjenla hago Me pidieron algo Que ni recuerdo Ah miren Tarea extra Me pide un disco duro Pero que sea idéntico Al que tiene instalado Pues yo creo que Solo hago fuera de cámara Porque posiblemente Lo tenga que pedir De la tienda Y la verdad Es que Lo interesante Ya lo hicimos Chicos Yo me despido Que estén muy bien Y hasta luego